de la dirección general de educación secundaria técnica Pertenecer a la comunidad de escuelas secundarias técnicas es un gran orgullo tener la capacidad de enseñárselo a los demás es brillante Demuestra de lo que estás hecho porque yo soy técnico Demuestra de lo que estás hecho porque yo soy técnico totalmente en vivo desde las instalaciones de la escuela secundaria técnica número 11 y yo estoy muy contento porque es hora de hablar de los talleres es hora de hablar de los laboratorios que ofrecen las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal y la técnica 11 pues no es la excepción ya que ofrece una gran variedad de laboratorios para todos nuestros chicos de nivel básico y el día de hoy estoy con alumnos y la profesora de laboratorio de ofimática chicos muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy voy a presentar a mis invitados y está con nosotros Mirel ¿Cómo estás? Giovanna Elizabeth Fernanda Carlos y Gerardo y por supuesto a la cabeza de todos ellos la profesora Lourdes bienvenidos chicos pero díganos ¿en qué consiste el laboratorio de ofimática? Es la tecnología digital aplicada a las oficinas Ajá Maestra este laboratorio de ofimática se imparte en la técnica número 11 pero bueno las actividades que se realizan ¿de qué difiere de los demás laboratorios? Bueno es una tecnología en donde lo principal es la redacción el desenvolvimiento de la lectura tiene mucho que ver para conjuntarlo con la escritura porque ellos tienen que desarrollar obviamente la habilidad primero de utilizar este bien una computadora en este caso ya antes eran las máquinas de escribir al mismo tiempo bueno utilizan hoy las nuevas tecnologías como son los teléfonos celulares cualquier otra herramienta que les ayuda a desarrollar sus documentos Ok Giovanna ¿cuál es lo que tú te has encontrado en este laboratorio? ¿qué es lo que más te gusta de él? Bueno principalmente es que nos inculcan el mérito de la lectura eso es muy importante para nuestras vidas porque nos meten bueno nos inculcan muchas nuevas saberes en nuestra vida Gerardo ¿cuál es la relación que tú tienes con este laboratorio y tus actividades o tus demás materias que tienes aquí en la escuela? Bueno ese taller básicamente te ayuda a la redacción y a comprender mejor ciertos caracteres de la escritura entonces por ejemplo puedes comprender mejor los ámbitos como español o cualquier otra materia Ok Fernanda nos podrías comentar ¿qué es lo que realizan en este laboratorio? especialmente en el de Ofimática ¿cuál es lo que más te ha gustado? ¿el trabajo que más te ha gustado que has realizado? el hacer como un proyecto de una empresa tuvimos que hacer como una empresa donde por ejemplo teníamos que ver la organización los pasos que teníamos que seguir todos los materiales que ocupamos y de hecho bueno mi empresa fue como una pastelería y hasta como que vendíamos los productos entonces pasamos y los vendimos Elizabeth ¿por qué elegir el laboratorio de Ofimática? Pues más que nada porque aprendes cosas de la innovación y cómo usar las nuevas herramientas que te ofrece todo este medio Carlos ¿cuáles son las lo que más te ha gustado de este laboratorio? a ver pláticanos Bueno lo que más me ha gustado de este laboratorio sería entre la investigación y la lectura porque es lo que se caracteriza y también el que llegas a comprender mejor las tecnologías entonces es una mezcla de todo lo que me gusta que es leer, hablar y escribir y las tecnologías Profesora Lourdes ¿cuál es el proceso que tienen desde primer año los chicos? ¿qué es lo que tienen que aprender de primero, segundo y tercer año? Ok, el desarrollo que ellos tienen que ir adquiriendo a través de los tres años es precisamente aprender a investigar sobre los medios de comunicación masivos de hoy en día digitales van paulatinamente aprendiendo a investigar para crear una conciencia con responsabilidad para utilizar estos medios que hoy en día los tenemos muy abiertos y ellos pues bueno buscan aprenden el enfoque que tienen que precisamente encontrar o buscar en su investigación Y es que es algo no complicado pero sí hay que buscarlo un poquito más maestra porque estos chicos ya llegaron aprendiendo a usar la computadora y a lo mejor dicen híjole es que eso yo ya me lo sé es que eso ya lo vi ¿cómo aplicarlo con ellos y hacerles crear ese interés por ese laboratorio? Así es pero principalmente lo que le comentaba hace un momento crearles una conciencia de responsabilidad para que utilicen adecuadamente todos estos medios hoy en día Mirel ¿qué nos puedes decir sobre los trabajos o las actividades que has realizado? ¿cuál es el que más te agradó el que todavía conservas ya estás en tercer grado y bueno en primero y en segundo hiciste diferentes trabajos? el que más me gustó fue la empresa nos enseñaron los giros la organización es decir la jerarquía del personal la publicidad nos enseñaron diferentes cosas que se hacen en una empresa y también vimos los presupuestos y teníamos que tener una gran creatividad ustedes me están manejando que bueno formaron una empresa ¿qué tipo de empresa manejaste tú? de giro comercial giro comercial ¿qué era lo que comercialabas? ¿qué era lo que vendías? nosotros hicimos pulseras collares y detitos y esto maestra ustedes lo aplican de forma teórica y de forma práctica ¿de qué forma? bueno ellos tienen que aprender lo que es la administración la organización de las empresas desde el punto de vista es un como organismos sociales a partir de que ellos comprenden que hay diferentes organismos sociales desde que están en este que es en el que se desenvuelve que es educativo entran a los que están en la sociedad ellos tienen que participar finalmente en cada uno de ellos por eso es que ven a partir de ahí primero la teoría y después la práctica cuando ya lo llevan a cabo ellos ya tienen todas las bases la investigación de todo lo que conjunta una empresa y bueno les ha servido la intención de estos laboratorios es de que ustedes se preparen o tengan un conocimiento de forma personal de ciertas habilidades ciertas actividades que ustedes pueden realizar por ejemplo a lo mejor los de conservación de alimentos aprenden a realizar o a preparar alimentos y lo hacen en casa ustedes les ha ayudado o han orientado a alguien en casa un familiar el tío el primo el papá sabes que es que a lo mejor el negocio que tienes funciona de esta forma ustedes lo han hecho lo han aplicado en casa a ver platícanos Fernanda ah bueno es que mi tía quería poner una empresa entonces como yo acababa de ver eso se me ocurrió que le podía dar todos mis papeles y los apuntes que había descrito y este y ya pero o sea todavía no sé la empresa pero pues creo que le sirvió de algo ok y bueno que les parece si seguimos platicando de esto vámonos a un corte musical y nosotros regresamos para seguir hablando con estos chicos del laboratorio de informática de ofimática perdón laboratorio de ofimática y nos sigan platicando estas experiencias que ustedes han tenido y cómo han llevado de la escuela al hogar estas actividades o estos aprendizajes que les han dado ¿les parece? vamos a escuchar un corte musical y regresamos porque estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la escuela secundaria técnica número 11 totalmente en vivo desde la escuela secundaria técnica número 11 que se encuentra aquí en San Ángel y estamos con los chicos del laboratorio de ofimática y que me platicaban ellos que bueno también en esta escuela o en este laboratorio realizan ustedes unas emisiones de radio a ver chicos platíquenme en qué consiste esto Mirel consiste en elaborar un guión de radio con un tema de interés para los jóvenes y música y se tiene que transmitir en el receso tiene una duración de 15 minutos ok y a ver váyanme platicando cada uno de ustedes cuál es la participación que tienen en este en este proyecto de radio adelante Giovanna bueno en esta emisión de radio desempeñamos varios papeles bueno lo que era el locutor bueno hubo una parte en la que hicimos concursos para ganar premios entonces estábamos por toda la escuela entonces también había compañeros que desempeñaban ese papel de hacerle las preguntas o cualquier tipo de juego y el camarógrafo quien era el que tomaba la evidencia de que nosotros habíamos realizado este trabajo ¿cuál era tu papel? locutora ¿locutora? sí sí ¿y contigo Ali? bueno pues yo fui técnica en sonido ajá y tomé evidencias de todo el trabajo que hicimos en la emisión de radio pero sí es un poco costoso hacer todo eso sí es muy complicado eh Fernanda ¿cuál fue tu participación? fue locutora dos veces ajá este aunque bueno en una una fue como que muy bonita y como que a muchos les gustó pero la segunda todo nos salió mal entonces el micrófono se nos descomponía y o sea se desconectaba la música no se oía y fue todo un desastre se me hace conocido todo eso que me estás diciendo no sé por qué pero eh y bueno contigo este Gerardo dinos de qué forma participaste en este proyecto de la emisión de radio yo participé en dos ámbitos el interior y el exterior fui locutor y también guionista guionista ¿qué tipo de guiones preparaste para para la emisión? el guion de radio ¿perdón? el guion de radio guion de radio sí pero ¿cuál fueron las temáticas? ¿cuál fue el contenido? el contenido era hablar sobre la música argentina hablé de Kevin Johansson porque por ahí me dijo un pajarito escuché de que bueno tú eres amante de la lectura ¿estamos de acuerdo? así es así es y bueno sobre de lo que tú has leído también te da interés por realizar ciertas actividades a lo mejor llevarlas al radio ¿sí? sí ok y contigo Carlos ¿cuál fue tu participación? platícanos bueno lo que resalté fue en la elaboración del guion y en selección de algunas cuantas canciones y me acuerdo que lo más difícil fue la selección de canciones porque recuerdo que me peleaba con mi amiga acerca de este artista no este artista sí es que esto no le va a gustar a todos y esto sí al final le acabamos poniendo lo primero que pasaba poníamos la lista de reproducción aleatoria y lo que saliera lo que saliera sí bueno es que eso es lo interesante eso es lo lo bonito de este de pues de estas actividades que ustedes realizan porque van experimentando van viendo cómo se realiza la radio todo lo que lo que se pues se prepara previo a no solamente es llegar sentarse y platicar acerca de un tema hay algo siempre atrás entonces eso es lo que le da el contenido y todas las actividades que se realizan son importantes imagínense que no hubiera persona que estuviera a cargo a lo mejor de cablear o a lo mejor de manejar el sonido de elegir las pistas de crear el guión y bueno los que dan la cara a fin de cuentas pues son los locutores o en caso de televisión son los entrevistadores pero bueno todo es un trabajo en equipo que eso es lo importante y ese es el objetivo me imagino maestra trabajar en equipo con los chicos hacerlos trabajar en equipo así es es una de las puntos principales que tienen que ellos que aprender a integrarse porque en algún momento ellos digo ya lo hacen se integraron aquí en un grupo social educativo pero en algún momento se van a adentrar en algún grupo laboral ¿no? más adelante ellos aprenden aquí precisamente principalmente lo que es la comunicación escrita oral y ellos precisamente por eso estos ejercicios que hacen de la emisión de radio de la empresa ellos tienen principalmente que redactar en orden todo un procedimiento dependiendo de la emisión o de la empresa ya revisado entonces ya ellos tienen la oportunidad de presentarlo y ellos yo creo que es una manera muy fácil y muy práctica de aprender ¿no? y que les gusta pues que práctica tan interesante y tan amena con ustedes chicos me da mucho gusto y los felicito por estas actividades que ustedes realizan y bueno ya nos estamos despidiendo de esta entrevista con ustedes y antes de irnos pues me gustaría que mandaran algún saludo a quien quieren mandar saludos a quien al novio al amigo al primo a la mamá al abuelito iniciamos contigo pues un saludo cordial a la familia Mejía Cancino y a mi novio Rodrigo Montalvo eso es todo Giovanna yo le quisiera mandar un saludo a mis papás y a mis hermanos ¿y al novio? no todavía no todavía no se lo merece Eli bueno pues yo quiero mandar un saludo a mi familia y a mis amigos ok Fernanda y a mi mamá a mis abuelitos y bueno no no ok Gerardo ¿a quién quieres enviar saludos? a Joaquín un amigo mío a Joaquín ¿y Carlos? pues a los amigos de la primaria la verdad los extraño y a mi familia más que nada ok profesora Lourdes ¿a quién quieren mandar saludos? a mis hijos principalmente y pues bueno a todos los que nos escuchan a mi coordinador Oscar perfecto pues muchas gracias a ustedes chicos y antes de despedirme yo quisiera que me ayudaran a corear pues el eslogan de Dejez Radio si yo les pregunto estamos en Dejez Radio ustedes van a contestar es tu radio ¿les parece? y estamos aquí con los chicos de la escuela secundaria técnica número 11 aquí en Dejez Radio porque Dejez Radio es tu radio pero más fuerte chicos ¿qué pasó? ¿dónde están esas esas ganas ese ánimo? estamos aquí en Dejez Radio porque Dejez Radio es tu radio eso es todo y mientras yo me voy a trasladar aquí a mi derecha porque también tenemos otro laboratorio que presumir de la escuela secundaria técnica número 11 y estamos hablando del laboratorio de electrónica y para esto bravo un aplauso chicos que se vea ese ánimo que se escuche para todos los que nos están escuchando y tengo a los alumnos a Jimena hola Jimena tenemos a Leonardo tenemos a Edgar y tenemos al profesor Mario bienvenidos muchas gracias por atendernos hoy en su casa y les vamos vamos a platicar acerca del laboratorio de electrónica profesor ¿en qué consiste el laboratorio de electrónica? bueno antes que nada buenos días buenas tardes bienvenidos aquí a nuestra casa como dijeron pues nuestro taller presenta muchísimas oportunidades porque es aquel que lo encuentran en cualquier taller ya que es aquel que se puede o cada uno de los compañeros tanto maestros como alumnos utilizan la electrónica antes la electrónica pues era nada más lo veíamos nosotros como un medio como una reparación pero ahora lo vemos en los celulares en los medios de comunicación en nuestro laboratorio hermano necesitan computadoras para trabajar entonces inclusive nuestro taller ya cambió ya no es así electrónica simplemente sino es electrónica comunicación y sistemas de control porque eso es lo que realizamos dentro realmente se amplía tanto el nombre como las actividades bueno las actividades siempre han sido extensas las que se realizan y está involucrado la electrónica con todo pero a ver platíquenos chicos ¿qué es lo que realizan ustedes en el laboratorio? ustedes ya son de tercer año ¿qué es lo que realizaron? primero díganme ¿por qué eligieron el laboratorio de electrónica y me gustaría que me contestara Jimena porque si nos aquí en la mesa tenemos a chicos y a una chica pero no es tan común que una chica elija este tipo de laboratorios ¿por qué elegir electrónica? cuando entré a la once nos empezaron a dar un recorrido por todos los talleres principalmente yo iba a elegir el taller de electricidad pero cuando entré al taller de electrónica y conocí a los profesores y supe las actividades que se iban a realizar dentro del taller me llamó más eso la atención que lo que pudiera hacer en el otro taller en realidad aquí nos dieron como una parte teórica y extensa acerca de lo que íbamos a realizar dentro del taller y por ejemplo en el taller de electricidad no me llamó tanto la atención porque no había tanta dinámica tanto movimiento y sobre todo pues aprender cosas nuevas porque la electrónica aunque sea algo que está presente en muchos ámbitos no siempre la tomamos en cuenta y no siempre nos damos cuenta de que está ahí entonces el saber manejar ese tipo de temáticas me llamó la atención y muchas veces confundimos la electrónica con la electricidad ¿cierto? sí, así es pero a ver Edgar ¿por qué elegiste el taller de electrónica? principalmente lo elegí por las actividades y experimentos que hacemos o prácticas vaya porque se me hace muy interesante eso de usar este cautín este todo lo relacionado con electrónica ¿no? y bueno principalmente fue eso ¿no? los experimentos y todo lo que íbamos a hacer las prácticas y todo ya que hablas de los experimentos y las prácticas Leonardo nos puedes explicar aquí tenemos una maqueta y bueno vamos a describirla para nuestros amigos que nos están escuchando ¿en qué consiste? ¿qué es? ¿cómo está hecha? porque veo que hay materiales que ustedes utilizan de reciclado bueno aquí estamos viendo aquí fue un trabajo de reciclaje principalmente y también el profesor nos había enseñado sobre la energía hidráulica la decidí aplicar aquí en esta maqueta para pues principalmente también una cierta parte de la electrónica que es la robótica entonces la robótica me llamó la atención y decidí usarla como base para hacer mi brazo también estamos hablando del reciclaje de la energía hidráulica lo justifique y dije ya está ya se mueve de distintas maneras para transportar de un lugar a otro y esto se puede utilizar no sé en un futuro para hacer por ejemplo ¿cómo se llaman estas cosas? para ayudar a las personas que no tengan alguna parálisis pues esto puede ser lo inicial para ese tipo de trabajos ¿no? si bueno lo interesante profesor es de que los chicos al realizar este tipo de actividades bueno la utilidad que les dan es para ayudar a los demás así es bueno este nosotros nosotros a la hora de conocer los nuevos programas nos dimos cuenta y nos pusimos nerviosos porque dijimos ¿qué les vamos a enseñar? si ya todo está presente electrónicamente hablando así es este pero nos dimos cuenta que nosotros cuando analizamos algún objeto técnico le podemos sacar muchísimo provecho entonces aquí es una prueba porque nosotros hablamos de teoría hablamos de práctica pero nosotros lo que fomentamos en ellos es que ellos lo lleven precisamente a eso a una resolución real de problema que ellos puedan aplicar ok él hizo este brazo ¿a quién le puede servir? no nada más lo presenta sino a quién le puede servir y por qué le puede servir ¿verdad? exactamente y es que es muy interesante todas estas ideas que los chicos tienen para ustedes Jimena ¿cuál fue la actividad para ti? ¿cuál fue la actividad más interesante que has desarrollado en este laboratorio? pues el laboratorio de electrónica se compone de dos aspectos el teórico y el práctico entonces en cuestiones de práctica lo que más me empezó a llamar la atención fue cuando aprendí a soldar porque realmente es una actividad poco común en el sexo femenino entonces el poder resolver ese tipo de problemáticas cuando ves que tus componentes o tus circuitos funcionan bien eso te da una satisfacción muy grande te sorprende todo lo que se puede hacer con con tampoco cosas que parecen muy complicadas en el laboratorio de electrónica se hacen sencillas la actividad que creo que más me ha gustado fue una en la que realicé un circuito para un timbre que tenía diferentes melodías previamente a esto nos habían enseñado a soldar y nos habían enseñado para que servían ciertos componentes entonces al momento de realizar el timbre de poner todos los componentes en su lugar de soldarlos de acomodar tu circuito como pues como iba y cuando el timbre empezó a sonar cuando funcionaba pues para mí fue una satisfacción muy grande ok y bueno edgar cuál fue la actividad que realizaste en el laboratorio y cuál fue la que más te llamó la atención o cuál te gustó más bueno pues son muchas pero la que más me llamó fue cuando la hice en primero que fue hacer una fuente de alimentación este me gustó mucho porque fue interesante como dice mi compañera soldar es algo nuevo que no haces a diario ¿no? y eso fue lo que más me llamó la atención pero soldar no es tan sencillo para el que no tiene la práctica puedes hasta quemar el circuito bueno sí pero el profesor nos enseñó una técnica y es muy fácil aplicas la del salivazo para que se seque más rápido no se enfríe más rápido sí es a fin de cuentas son técnicas que se utilizan y que ellos van experimentando y como le preguntaba yo a sus otros compañeros del laboratorio de ofimática chicos ustedes tienen el conocimiento lo aprenden aquí en la escuela pero de qué forma ustedes lo aplican en casa ustedes les ayudan a papá sabes que ya sé cómo se arregla esto ya no lo lleves a tal lugar o sabes que mejor si le ponemos un sistema a la puerta o hacemos esto a ver platícanos Leonardo cómo lo aplicas tú en casa estos conocimientos yo primero con la teoría que nos enseña el profesor y luego yo una vez intenté arreglar una tele pero la destrocé y al momento de rearmarla ya no supe ni cómo pero sí servía sí servía sí servía y este pues de muchas maneras porque si no por ejemplo no te sirve un foco puedes usar este leds este todo ese tipo de herramientas este puedes hacer linternas caseras con pilas con un led y ya este puede servir este puedes hacer no sé por ejemplo como había comentado anteriormente y mi compañero una fuente de alimentación que es respecto a cómo funciona cada componente tú puedes hacer tus propios circuitos por ejemplo yo este en mi casa intenté hacer este circuitos pero este no me no me funcionaron ya le pregunté al profesor y ya me dijo en qué estaba fallando entonces sí aquí aparte de que te enseña te dice en qué estás fallando ¿no? principalmente también perfecto y contigo Jimena a mí me ha servido muchísimo la cuestión teórica porque en el sentido por ejemplo de que nosotros ya estamos en tercer año vamos a presentar un examen y en nuestro examen en la materia de física vienen muchísimas preguntas respecto a la electrónica entonces es algo que de lo que yo ya traía las bases desde primero y por esa cuestión en la electrónica en el aspecto electrónico ya no se me complica porque sé fórmulas porque puedo calcular resistencia voltaje y pues creo que eso es lo que más me ha servido y para para ingresar o qué piensas a futuro ¿quieres hacer una carrera o ingeniería? no no está en mis planes hacer una ingeniería creo que soy más como de la cuestión social de ciencias sociales o ciencias políticas pero también te gusta hacer sí, sí claro es bueno aprender de todo exactamente pues muchas felicidades y vamos con con Edgar a ti de qué forma te ha servido este pues me ha servido en la casa como hicimos una práctica de un timbre y bueno de una vez lo ocupé en mi recámara ¿no? como tengo cerrado la recámara pues cuando tocan el timbre pues ahí ya abro híjole ese es buen tip porque se lo voy a poner a mi hija ahí en su recámara y cuando le esté llamando le voy a tocar para que baje rápido oigan chicos pues muchas felicidades muchas gracias por aceptar esta entrevista me da mucho gusto estas actividades que ustedes realizan profesor muchas felicidades por los alumnos que tienen cómo realizan ustedes sus actividades cómo aplican todo lo que marca el plan de estudios y antes de irnos bueno me gustaría que ustedes mandaran saludos a quienes ustedes deseen ¿a quién quieren enviar saludos chicos? bueno yo mi familia y personalmente una persona ahora sí muy especial en mi etapa de secundaria se llama Carla Jimena yo mando un saludo a mi familia y pues a mis amigas y nada más Leonardo yo principalmente le mandaría un saludo a mi mamá que es el soporte de todo lo que yo hago es mi apoyo y a todas las personas que han hecho que yo esté aquí y que me han apoyado como mi profesor también y pues un saludo a todos los que nos están viendo y que bueno espero que se queden en esta escuela para que aprecien por ejemplo este taller está muy padre a mí me gusta mucho ok y el profesor Mario muchas gracias ¿a quién quiere enviar saludos? bueno yo este quiero mandar un saludo principalmente al motor de mi vida que es mi familia mi esposa Marta mi hija Alejandra y mi hija Itzel y a todos mis ex alumnos porque ya son bastantes este y a todos aquellos que que nos estén escuchando si de verdad aunque no sea del taller de electrónica la técnica 11 pero si el taller de electrónica de cualquier técnica es muy interesante ok pues muchas gracias a todos ustedes yo les doy las gracias por estar con nosotros aquí en Dejez Radio y nosotros terminamos este programa de Soy Técnico no se vayan porque continuamos con más para todos ustedes estamos transmitiendo desde la técnica número 11 estamos dejez Radio porque dejez Radio es tu radio es mi radio es tu radio nuestro radio mi radio nuestro radio es mío no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan ay el no se vayan Estudas secundarias técnicas Por la superación de México ¡México, México!